Hola, abogada, ¿qué tan cierto es que si vas al reporte con ICE te pueden detener aunque no tengas orden de deportación por un juez? Bueno, si no tienes orden de deportación y tienes un caso abierto con un juez, por ejemplo, tal vez todavía tienes audiencias, estás peleando su caso, casi nunca detienen a uno. Pueden hacerlo, pero casi nunca lo hacen, entonces el riesgo es súper, súper bajo.